W Carlos Vives Hoy te tengo que decir Que el amor en que encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz No es pura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Vivo a la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que te suena Mami dame claro Dime que tú quieres El hombre sube, sube los decibeles Ella es un superhéroe Tiene poderes y superestrella El hombre si dejó la huella Desde ese día mi mano por ella Preparo la paella Abro la botella Dentro de la casa Su brillo despella Venga de mi castillo Va caminando por el costillo Con la ropa interior El color amarillo Ella se lo merece Que el bolsillo Yo tengo el anillo Es muy sencillo Vivo a la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Yo sé que yo me enamoré No olvides de las otras flores Que tengo de mis dolores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te da que el baño Que estando se cabe No veo que se mire No ya que se grabe Todo esto es lo que es Que nadie sabe Soy muy loco Alguien no te atreve Hace conmigo todo Lo que dice que no debe Lo que tiene una nota Que hace que me leve Que me duele la florea Hoy que hace un rato De cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera Lo que pensaba Y chequera Va de más Que bailar contigo Un vallenato Tu boca me inconciente Tuve que buscar a la proxy Supiste lo que me sin el vaccine Avanzador de la cura Para caer en tu sobredosis Hoy te tengo que decir Que el amor en que encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Sigo en la luna Por ti Puedo sin nada Por ti No hay que me quite Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Sigo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti No se me pasa Gracias Gracias Gracias